Bueno chicos, hoy, 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 se preguntaran, Franco, estas en plantas versus zombies, pero por qué, tienen los títulos japonés, bueno, me descargué el plantas versus zombies chino y voy casi al final del antiguo Egipto, y ustedes los van a ver, y yo y con ustedes los vamos a ver, porque en serio, mira, zombies poderosos, para mí yo voy a elegir a la Z, pero por qué puedo elegir a ZS por hada, algo así, no es que va a ser esos niveles que... en grano, lo que había hecho es de toda esa esporada, oh no, este, porque hace muchísimo daño, adiós, ok, ok, ya, voy a empezar platando esto, oh Dios mío, está totalmente despierto, 100% real, no fake, este es el juego en chino, 100% real, no fake, y me pregunto por qué tengo, ok, la ZS es por hada, ha vuelto, ha vuelto en el mundo, oh no, el zombie que odio, no, vamos, 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 vamos poder de Jesús, ahí, no, desaparece, no, desaparece, están desapareciendo todos los zombies, no, vamos a dejar que mueran, oh no, mejor este que crecea mi celular, si lo siento, pero se creyó mi celular, necesito este, necesito mil, necesito mil, quiere que vea algo que lo queme, algo que lo queme, Dios mío, Dios mío, oh, murió, 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 la bruja murió, oh no, la nuis, no, tuve que ver yo algo que me consiguiera sol, necesito, necesito, como una planta que es casi inútil, hace bastante daño, le hizo daño hasta el mismísimo Dios, listo, ah, no, no, no sabía que vino este, lo bueno es que ya no hay más zombies con anchorsias, porque estas ya me las arruinaron, a ver, mientras voy a poner este, ya que aquí se puede conseguir planta fácil, fácil así, como les voy a mostrar en esa imagen, no, 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 no voy a editar el video porque, porque en serio, ya estoy logrando, solo tiro esto porque creció a mí, ah, si vieron creció a mi celular, y gané, por fin, ahora van a ver ustedes conmigo de como derroto al doctor zombie, o creo que no, no es, va a ser el doctor zombies, no sé que, quién va a ser, pero, uy, estoy emocionado, no sé por qué, ah, la cueva del doctor zombie, no entiendo por qué aquí está japonés, obviamente, no necesito hacer esos trabajos, primero voy a completar el antiguo egipto, aunque, no, ojalá es que pudiera conseguir una llave que abra y todos los mundos, miren como se ríe, ok, vamos a jugar para conseguir ese cofre, no te entiendo, a ti tampoco crazy Dave, pero por qué tienes esa chaleca roja, en todo el nivel tuve esa chaleca roja, desde que lo conocí, oh dios mío, nunca había derrotado al doctor zombie, oh dios, ah, yo pensaba que me lo devuelve, yo pensaba que me lo devuelve, no soy tonto, yo pensaba que me lo devolvía, en repetidora, oh dios mío, ese es mi mejor momento para conocer a repetidora, oye que onda con ese, oh dios mío, no repetidora, o no, que tonto, oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío, vamos, aqui hay que tener que hay que tener puro fumarangas oh no, lo tengo que hacer ok no esta imposible te estas controlando amiguita te descontrola no puedo congelar ningun zombie no, la repetidora te pongo otra aqui te pongo uno serio esta bien loco este mundo no ah que bien que bien que me apunten lados que no planto plantas ay no y me tira huesos me tira huesos esos huesos que me tiran no 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 se comio en serio mueren no se que golpe mueren pero yo los muero de 6 no no lo estaba defendiendo de otra manera no puedo defendermelo oh dios mio si esto se esta poniendo loco y y oh oh no lo bueno es que me dan varias plantas para de defensa porque tengo que usar las plantas de defensa no 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 he gastado las plantas de defensa pero no oh dios mio ok este es mi momento que he recuperado a repetidora porque nunca lo tuve en plato ver si son mis dos oh dios mio oh dios mio no se son wong choy wong choy que bien que bien que bien oh dios mio asi que aqui necesito varios no 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 me ponen a tomar una guisantreadora se convierte una guisantreadora se convierte oh dios mio oh dios mio los derrotamos los derrotamos que bien los derrotamos por fin la primera vez que consigo derrotar al zombos adiós ambos pero porque no usaste el api ese que crea a tu celu no no era necesario porque no lo hacía nada de daño es así a ver el próximo nivel el próximo nivel que el doctor zombi pero ya completó el juego que a mi cofre a ver en serio por eso me trajeron a ese cofre oh dios mío ojalá que esté en tiempos modernos eso es para mí sí es fácil a ver o cuatro jalapeños mejor me voy a esto tiempo moderno a ver lo jugamos lo juguemos ok dale, 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 dale creo que soy demasiado tonto pero no me da miedo me da miedo tiempos modernos porque aquí aquí se teletransportan los zombis o sea como que y salen zombis difíciles ok, no me digan nada, no me digan nada, no me digan nada porque aquí está chino y no puedo leer el chino pero dirán Franco eso es fácil a un niño de cinco años y se lo lograría pues no no es como tú, usted, o sea, tú piensas amiguito creo que va a ser más imposible porque van a venir zombis de la nada zombis difíciles de lograr aunque consigue aunque tengas plantas, estas plantas que te ayudan ya creo que dicen que en el plantas versus zombis 2 cuando comen a planta torcia algo raro pasa ay no me confunden de todos lados lo bueno es que tengo el apio así me podré proteger o sea, atacando con pura planta o sea, atacando con pura planta vamos, nos van a matar oh dios mío ven que es un poquito difícil oh dios mío necesito 500 ok qué tengo que hacer para mi bien ah, pero no entiendo los chiquititos a ver no, no ah, ven lo vieron ¿quién le dije? ahora van a venir los zombis a molestarme eso es demasiado frustrante luego me van a dar una scrammer con un zombi aterrador no, no voy a poder derrotar a los zombis si solo tuviera 500 ok, ya que tengo buena suerte pues pum mi canción favorita, mi soundtrack favorito es una bella me tai-tan-ta-lan me subí el volumen para que se rompan los oídos es una córreca del york suena que se rompen los oídos les gustó el soundtrack si no pues no murieron oye voy a intentar un truco de sobrevivir con pura de esas cosas por fin conseguí una plata por fin podré conseguir todos los niveles aunque no se me hagan tan fáciles ahora que consiga esa piña intentaré proteger con esa esa cosa que me crea el celu a ver vamos a intentarlo porque bueno se me crea el celu a cada rato y ya incluso bueno se me hizo fácil tan fácil bueno para mí para mí para elegir antes para mí y nada más para mí intentaremos proteger con plantas cuesta proteger plantas oye por qué siempre pasa eso raro que los soles se convierten algo brillante y las monedas igual la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Aunque siento como que algo... Algo raro... ¿Cómo que estoy comprando packs? ¿Qué es eso? Si los estoy comprando con dinero, o sea, yo mejor me asusto y desintalo el juego y digo que aquí tiene compras, pero no. Bueno, aquí el creador del video dijo que el link, el link, algo así, link... ¡Oh! Ahora se convierte otra vez en la guisantrayadora, mi favorita. No sé por qué se convierte en la guisantrayadora sin un solo dispara guisante, pero... Eso fue porque lo puse al nivel 2. A ver. A ver, pondré 2 para asegurarme matar a este. Ahí viene la sorpresa, papu. El momento que todos estaban esperando. ¡Adiós! Aunque aquí el creador dijo que... Bueno, no se realiza compras, sino se consiguen gratis. ¡Sin pagar! Y no, creo que va a ser una estafa, o si no, digo... Digo que el video es una estafa. ¡Oh, Dios mío! ¡Maten el de la de este, este! ¡Oh, Dios mío! Entró un... ¡Mira el soundtrack! ¡Adiós! Con eso sí se me hace fácil. ¡Ya terminamos el nivel! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Conseguimos el nivel. Ahora... Ahora nos van a dar... Nos van a dar vino. Llevo 20 minutos. ¿Qué ventajas? Espero que les haya gustado el Gameplay sin editar. Si les gustó, dale like, suscríbete y... ¡Chau!